Bienvenidos, hoy viernes 25 de enero dan inicio las fiestas patronales tanto en San Gerardo, María Mayela y aquí en Betania, pero vámonos, vámonos hasta San Gerardito de María Mayela para que usted vea que bonito adornaron y por supuesto esta invitación de los encargados de San Gerardo y regresamos aquí en las fiestas de Betania con la peregrinación de La Palma, vámonos a San Gerardo y ahorita regresamos, ánimo. La Palma La Palma, vámonos a San Gerardo y regresamos, ánimo. Buenos días aquí desde Las Villas transmitiendo aquí con el amigo Martillo, aquí presente Miguel Jiménez Villa, se les invita, se les hace una invitación cordial para que nos acompañen a la fiesta de San Gerardo que viene siendo viernes, sábado y domingo. El sábado nos van a tener una música para la noche y durante el día va a haber tres grupos durante el día y la misa va a ser a la una. Se les invita aquí a todos los amigos y a los que están en Estados Unidos igual se les hacen acoger la invitación, se va a poner aquí de lujo el ambiente. Para que los que nos gusten acompañar se va a poner bueno aquí esto, aquí los esperamos. Va a haber antojitos, teclitas, cervecitos frías, cantaritos y algunos otros antojitos por ahí mexicanos. Mi nombre es Javier Velasco Morales. Me da mucho gusto estar en estas tierras que me vieron nacer, que me vieron crecer y por qué no decirlo, que también me vieron reír y llorar. Hago una invitación sincera a todos los habitantes y de sus alrededores a que vengan a las fiestas de San Gerardo que serán el próximo domingo. Aquí los esperamos. Saludos y muchas gracias. Hasta pronto. Ahora, ¿qué te parece, Gaby? Si nos muestras un poquito cómo quedó y cómo luce la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, donde hoy viernes inicia las fiestas. Y pues ahí está, mira nomás qué bonito, qué bien lo arreglaron. Ahí están las calles arregladas también y por supuesto que en la plaza, así se está viendo el movimiento en la plaza, la parroquia y las calles. Qué chulada, ¿verdad? Pues vámonos, vámonos a cubrir la peregrinación de La Palma y de todos los alrededores. Y recordando que ojalá que vengan y disfruten de estas bonitas fiestas de Tania, Jalisco, México. Saludantes a todos, saludos a todos nuestros patrocinadores. Dios los bendiga. Ahí estamos, ánimo, ánimo. Bienvenidos a cada uno de ustedes y vamos peregrinando. Recordar que el caminar, el peregrinar significa ese momento de nuestra vida hacia ir hacia la casa del Padre. Gracias. 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 Gracias.